Producciones Internacionales Cane presenta ¡Los perdejos que siguen! ¡Y llegaron las muchachas! Bueno, nada más agradeciendo a nuestro amigo Rafael Hernández por ese detallazo Mandarnos unas playeras desde Estados Unidos ¿Cuál es el detallazo? Gracias por tan gran detalle y por seguir a la furia india La Alianza Nacional de Lucha Libre, gracias Soldará comercial, pero no tiene precio, gracias señor Rafael Siempre estarán con la furia inda en cada evento que luchemos, ahí estarán presentes las playeras Y gracias por tener vigente de Barón Siniestro que siempre fue su ídolo Aquí seguimos nosotros haciendo la lucha, aquí en la Alianza Nacional de Lucha Libre Muchas gracias por tan gran detalle ¡Y llegaron las muchachas! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias!